Vamos a llamar a Dios y vamos a decir ¡Ay, ay, ay, huya! Levanta ya hermanos, tú que me escuchas, mueve tus pies, da una vuelta, un salto también, no sé qué descansar, abre tu boca, y allá va Dios, de corazón, Jesús habita en tu adoración, canta y ayúdame. ¡Ay, ay, huya! 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 Levanta ya hermanos, ponte de pie, mueve tus pies, da una vuelta, un salto también, brincando, abre tu boca, y allá va Dios, amén, Jesús habita en tu adoración, ¡Di conmigo! ¡Ay, ay, huya! ¡Voy adiós! ¡I, ay, huya! Yo voy adiós! Yo voy adiós! Yo voy adiós! ¡Ay, ay, huya! Yo voy adiós! Ayeyu 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 Y Tandira Ayayuya Gloria a Dios Ayeyu Ayeyu No hay Más lluvia En el día Soy o esta Te puedes Oye a secar Ella vivía Encontraría Esta es La lluvia La lluvia En la venta La venta La venta La venta En la venta La venta La venta La venta En la venta En el día Soy o esta Te puedes Oye a secar Ella vivía Encontraría Esta es La lluvia La venta 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 Yo lloro en ella, esta es la verdad Llegamos ya para hablar de Dios Porque en ella encontramos la vida eterna Encuentra la Biblia y las grandes maravillas de Dios Yo sé que ahí es Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Uy a yoyo recibí Es inmenso pa' ya mí Desde el cielo descendió Con su yumo y humi lú Hoy me siento muy feliz Canto soy yo pa' ya Dios Siempre adelgadecer Ay, avanza y encaré Jesús me ama, Jesús me quiere, porque eres bueno, porque siempre Dios es bueno. Uy, el gallo recibí, es inmenso para mí, desde el cielo descendió, con su lluvia y un minuto. Hoy me siento muy feliz, canto soy yo para Dios, siempre y el clave se le, para el avance y el caer. Jesús me ama, Jesús me quiere, porque eres bueno, porque siempre Dios es bueno. Jesús me ama, Jesús me quiere, porque eres bueno, porque siempre Dios es bueno. Jesús me ama, Jesús me quiere, porque eres bueno, porque siempre Dios es bueno. Ya, 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 ya. Porque Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. La, 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 la. La, 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 la Con los pies, con los pies, ay maestro Ayaba, este niño Ayaba, ay maestro Ayaba, este niño Ayaba, ay maestro Ayaba Y también mi boca, ay maestro Ayaba, con su mente y corazón, ay maestro Ayaba, tuyas pambas, tuyas pambas, ay maestro Ayaba Con los pies, con los pies, ay maestro Ayaba, este niño Ayaba, ay maestro Ayaba, este niño Ayaba, ay maestro Ayaba Con todos sus seis, ay maestro Ayaba, con todos sus seis, ay maestro Ayaba Y también mi boca, ay maestro Ayaba, con su mente y corazón, ay maestro Ayaba, tuyas pambas, tuyas pambas Ay maestro Ayaba, con los pies, con los pies Ay maestro Ayaba, moviendo sus pies Ay maestro Ayaba, moviendo sus pies Ay maestro Ayaba, este niño Ayaba, ay maestro Ayaba Ayaba el señor con todo tu fe Ayaba el señor todo el tiempo ¡Yo sé, Jayé! 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 ¡Ay! ¡Yo sé, Jayé! 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 ¡Todos conmigo! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Yo sé, Jayé! 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 ¡Yo sé, Jayé!